No hay aguas, no hay clacas. Ahí se sobrevive, se vive, hay historia, hay aguante, hay ternura, ¿qué hay ahí? Digamos, porque me estás nombrando una situación muy atroz. O sea, todos pasillos, ya no hay calle, no hay Estado, obviamente. No. Que hay policía, lo único que hay del Estado que es la policía. Ni siquiera está la policía, porque en algún momento, cuando se hizo el cordón sur con Garré, entró la gendarmería, en toda la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Hablas de Nilda Garré. Hablo de Nilda Garré, que larga el famoso programa Cordón Sur, que era una manera también de que el Estado esté presente, y de que esto que empezaba a visualizarse que iba a ser un problema, y terminó siendo un grave problema el tema del narcotráfico. Bueno, nada, era como poner un límite a eso. Finalmente, con operadores territoriales, no estaba mal lo que pensó, la verdad, hay que reconocerlo, pero no funcionó. En algún momento, de todas las barriadas, se retira, o sea, paulatinamente se van retirando las fuerzas de nación, y se empieza a hacer cargo la policía de la ciudad. El único lugar que no se retiró, y que nunca hubo acuerdo en ninguno de los gobiernos como para hacer el traspaso, es en la Villa 1114, que sigue estando adentro de la gendarmería, y en la periferia, la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Ninguno patrulla, ni adentro, ni afuera. O sea, la escuela está afuera, por ejemplo, la escuela donde yo laburo, está en el límite, que entonces es medio gracioso, porque ponele, la escuela, si vos entras a la escuela, pertenece a la gendarmería, porque la escuela ya está como metida hacia adentro de la villa, pero de la vereda para acá, es la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Y en relación a la vida, o sea, hay algo ahí que, a pesar de todo esto que parece tan oscuro, tan sombrío, que en realidad, más que en términos de oscuridad, yo siempre pongo el acento en que la mayoría de la gente que vive ahí es gente trabajadora, que hay una cultura que florece, porque el Bajo Flores es una mixtura, hay comunidad boliviana, paraguaya, argentina y peruana, básicamente, con lo cual hay mucho de Latinoamérica ahí, hay alegría ahí, pero bueno, a la noche hay ráfagas, ¿no? O sea, los pibes del jardín te cuentan que no pudieron dormir. Y eso ahí, digamos, al desaparecer el Estado, entra el narco a solucionar esos problemas cotidianos en una especie de benefactor, en una especie de respuesta cotidiana a algo concreto y rápido, no sé, che, acá están choreando, si está este chabón, no chorean más. ¿Eso es el...? Sí, eso es más o menos. Les hacen mucho también, ¿no? De hecho, yo creo que la villa se sostiene fundamentalmente por el laburo de las compañeras que pertenecen a las organizaciones sociales y que son promotores de salud, promotoras de educación, que manejan el comedor, que saben el problema que tienen el vecino, o sea, son las organizaciones sociales, el FOL, el Movimiento de la Dignidad, Nuestra América, este... El narco... Pasa algo ahí que es también para analizar, en algún momento la identidad positiva era el pibe chorro. Ahora, una identidad positiva para los pibes es el narco. A ver, explícame, ¿identidad positiva al pibe chorro? ¿Te referís a lo que se vio después en la cultura popular, con las bandas de cumbia que tenían esa estética? ¿A eso te referís? A que es algo que está legitimado. El pibe chorro estuvo legitimado durante mucho tiempo, más allá del pibe chorro. ¿El personaje del puntero, el que hacía de la serna, digamos, ese personaje? ¿A eso te referís con el pibe chorro? ¿El corte de pelo? ¿Esa estructura así, tipo rapero, trapero, con ropas deportivas? ¿Esa estructura? Esa estructura, pero es una identidad que se vive... O sea, el pibe chorro es el pibe chorro que vive de eso. O sea, que no solamente se... O sea, cuando hablo de identidad hablo de que se asume eso que ocurre como una cuestión positiva. Durante todo el... O sea, fines de los 90, principios del 2000, los pibes que nos mataron eran pibes chorros, la mayoría. Que los fusilaron, ¿no? O sea, ninguno murió en un enfrentamiento. A todos los mataron en alguna situación de robo. Al chimbo se escondió bajo un auto, lo fusilaron, así. Al otro le pegaron 8.500 tiros por la espalda. Y ahora eso transmuta en... Ahora el que es el pibe narco. Ahora es el que vende, es el que accede a la mejor zapatilla, el que tiene ropa, el que tiene la mejor mina. Pero igual está en peligro también de... O sea, es carne y cañón como lo que era el pibe chorro. O está más protegido por... Está más protegido. Y el nuevo problema que introduce esa lógica es el enfrentamiento entre bandas. Porque son familias, ¿no? Las que controlan los sectores. Entonces, si vos te pasás, no sé, te corriste un poco la vara hacia un sector donde controla a otras familias, empiezan los enfrentamientos. Y ahora empiezan los enfrentamientos. ¡Gracias!